El Sable Poude Bounsou Cientos de versos, cimientos que ponen en pie mi vida día a día Pues ayer yo sonreía y sin querer le hice daño a la mía mujer La que me ha visto crecer, estoy ciego de cojones por no ver Lo que hay delante de ti, lo que hay delante de mí no lo ves Un niño en busca del cariño que nadie posee Estuve en Jaquemate y me escapé en cualquier parte olvidándote Pero chica, ya no eres nadie Suspiro al aire, miro a Laura restaurándome los males Si quieres sales, si puedes diles lo que vales Yo sigo haciendo mi vaina para mis cuatro chavales Pero solo yo sé lo que pasó y eso me duele El barco se hundió y se nos hizo corto el baile Caminé por las aceras con la cara de don nadie Saliendo pronto, llegando tarde Aquí el valiente peca de cobarde Somos conscientes que la rabia muerde y me pide muerte a tus compadres Me pide verde pa' palear mi estrés Y ya lo ves que más dolor aquí no cabe Tú evitas que las tacas se me clave Tiritas y me cruza el cable Entreténme pa' que no hable Y que no se nuble, que no se nuble El presente que me lleva hacia la cumbre Y ya sabes, no busquemos culpables Ni salidas en cristales solubles Por aquí queda algún noble y mucho más que chupas hable Yo soy pecador que Dios me salve Tu pecador que Dios te salve Que yo me junté a la mierda Pero tú sabes a lo que sabe Soy pecador que Dios me salve Yo, tu pecador que Dios te salve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!